Ella completa, estás hablando de su figura, de su talento, de su forma de ser. ¿Te gusta así, completa? Sí, en realidad Paula es una mujer completa en todo ámbito, ¿no? En lo laboral. Pregunta, Paula, ¿a tus 30s le temes a...? Vamos a ver las opciones. A, quedarte sola. Opción B, enamorarte como loca. ¿Verdad? Y esas dos opciones, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Cuál de los dos? Bueno, no puede ser a quedarme sola porque la verdad que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay alguien? Es que yo siempre puedo abrirme al amor, no hay ningún problema. No es que me haya cerrado o que sea negativa, ¿no? Si se da el caso. Y enamorarme como loca, pues no hay edad para el amor. Me puedo volver a enamorar como loca. Pero ¿cómo? Si te enamoras como locas, ¿eres intensa al enamorarte? No, es un decir porque no hay otra opción. Entonces es con tú la sed. Pero sí me puedo volver a enamorar, no hay ningún problema. Sí, ya lo sabemos. Muy bien. Sospechoso todo. ¿Por qué veo tu nariz temblando? ¿Por qué? Te veo muy segura. Me late. Me late que usted no está sola. Y que no sé si está como loca enamorada porque ella tiene el control. Te veo sola pero en algo andas. ¿Cómo es ese corazón, my friend? Esa es la pregunta de la segunda. Ah, me trolea, me trolea. Ok, segunda pregunta. Paula Arias. Alborota los caballeros con su... A. Silueta de sirenito. Gracias, Roma Coletti. O B. Con su ritmo seductor. Es que no sé, eso tendrían que responder los caballeros, los fans, los que siempre nos siguen. Porque silueta, bueno, adiós, gracias uno. Siempre está guapa, tiene sus arreglitos, siempre se arregla. Pero se arregla para uno mismo, no para agradar a los caballeros. Pero puedes elegir las dos opciones. Y el ritmo, sí, creo que ese es el, por ahí va más la cosa. Ajá, porque la mayoría, sí, de fans o de personas que me escriben, me felicitan. Pero tú hablaste hace un momento de por qué no le preguntamos a un caballero. Tienes razón, hay que preguntarle a un caballero porque ellos tienen la palabra en este momento. Ellos. O como validad, hay un caballero que en este momento se va a conectar con nosotros y es tu socio. ¡Su socio! ¡No! ¿Y quién es tu socio? Un socio. A ver, ¿quién es tu socio? Yo solo tengo un socio en estos momentos que... ¿Quién es? Es de Mulata Salsa Club. ¿Quién es? No, ¿quién es tu socio? Ay, no se pasen, de verdad. No, es que no sé, pues a mí mejor que lo digas ahora o calla para siempre. ¿Quién es tu socio? Pero sí saben. Yo les dije que tenía un proyecto musical con Eduardo. ¡Ah! ¡Majo Rabanal! ¡Majo, perdóname! ¡Eduardo Rabanal! ¡Eduardo Rabanal! ¡Eduardo Rabanal! ¿Se va a comunicar con nosotros? Exactamente, yo no miento. No, Majo no miente. A ver, Majo, es todo tú. A ver, saluda a Paula. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! Si no lo sé, ya lo hago yo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Oh, por Dios! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Me encanta esta cochinadita! ¡Hola, socio! ¡Hi! Eduardo Rabanal, el cajamarquino, ¿eres tú? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sula. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Socio, hace un momento le preguntamos a tu socia las opciones, hoy está guapo en la foto, si al público prefería a ella porque tenía la silueta de sirenona o porque su ritmo y sabor es lo que alborota. Tú como caballero y como socio, ¿qué es lo que más te alborota? No, estaba escuchando también lo que está diciendo Pau y tienes razón, ¿no? Perdón, un ratito. No le dices Paula, le dices Pauli, de cariño. Pau, Pau. ¡Pau! ¡Ay, Pau! Ok. ¿Qué es lo que más alborota para ti? No, pero a mí lo que en realidad me alborota es cómo es ella, ¿no? El tema de su físico es algo que no marca la diferencia en realidad, pero lo que más importa en una persona es lo que lleva por dentro. ¿Acabas de escuchar lo que ha dicho? Parece una declaración. Amiga, ¿no has escuchado, amiga? Lo que más me alborota. No dijo lo que más le alborota al público. Él le ha dicho lo que más me alborota. Repite, por favor, ¿qué es lo que más te alborota a ti? No, no he dicho como lo estás diciendo. He dicho lo que más alborota en mí ha sido que lo que lleva por dentro, ¿no? Que la figura, lo que tú dices, del ritmo sensual que tiene. Ah, o sea, en realidad ella completa. Estás hablando de su figura, de su talento, de su forma de ser. ¿Te gusta así completa? Sí, en realidad Paula es una mujer completa en todo ámbito, ¿no? En lo laboral, en su casa, como madre, como mujer, es una mujer que es 100 puntos siempre. Ella lo sabe. Y ustedes que están cerca también saben a la clase de persona que sea ella. Si me permiten, con todo respeto y en ese sentido, señor socio, don Eduardo, de men a men, de hombre a hombre, Eduardo Rabanal, te voy a hacer una pregunta. En tu celular, ¿con qué nombre tú guardas a la socia? No creo que es como socia, ¿verdad? Sí. Yo lo hago como Paula, como Paula Antonieta. O sea, no como de amor, como de mi vida, sino como Paula. No, no la escuché. Sí, lo hago como Paula Antonieta. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué dijiste? Como Paula Antonieta. Paula Antonieta. Paula Antonieta de las nieves, bueno. Escúchame, ¿se puede trabajar con la mujer que te alborota? Ay, pero es que, ¿por qué me lo va a responder el perro de...? Ay, por favor, yo quiero preguntar ahorita. Pero perdóname, ¿para qué hemos hecho el póker de tu vida? Pero Ricardo, es que yo fui la chibocería, puede más. O sea, el productor toda la noche se ha quedado haciendo el póker de tu vida. Bueno, entonces avancemos, tercera pregunta. Siguiente pregunta del póker de tu vida. No te vayas, Eduardo. Eduardo, atento, por favor. La pregunta es... De mi socio, prefiero su tremenda... ¡Ay, Dios! Dos, pierna de acero. Primera opción. ¡Bien, Napa! Segunda opción, espalda tatuada. Paula, es tu momento. Sí, tremenda. Bueno, como socio... Sí. Lo que prefiero es que sea muy profesional. ¡Ah, bueno! Muy eficaz y que traiga buenos resultados a nuestro negocio. ¡Oh, Dios! Eso es como socio. Ok. ¿Y como hombre? Y como Eduardo Rabanal, como hombre, como dice Tulita, la verdad, me gustan todos sus piernas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Escúchame, me acaba de dar calor, hermana. ¡Respeta al socio! ¡Qué socia para más enfermo! No, pero estoy sincera. Ella ha dicho, me gusta completa y ella ha dicho, me gusta todo. ¡Me están pidiendo que responda! Estoy respondiendo con sinceridad, ¿no? Por algo no ha sido mi novio, ¿no? ¡Ha sido! Por algo ha sido, lo conoces bien. Y por eso hay que responder así. A ver, perdón, Eduardo. ¿El ha sido puede cambiar por... podría... es? Pues... Ah, todavía sigue el socio. El socio no se va. No, yo creo que Paula es clara, ¿no? Las cosas entre nosotros también están claras. Nosotros no... Nos sujeta ahora un sistema de negocio. Y creo que es más fácil, porque confías en la persona, porque ya la conoces. Entonces, en un negocio siempre tienes que tener personas con las que confíes, en las que tengan mucha, mucha, mucha confianza, para que todo marchen a lo mejor manera. Pero, Eduardo, trabajar con tu ex... Ojo, y está perfecto, ¿ah? Yo no he trabajado con ninguno de mis ex, pero... Trabajar con tu ex recientito, recientito... ¡Ay, qué pesado el productor! Es la siguiente pregunta. Déjame ser, por favor, Marco. Por favor, el póker de la vida, por Dios. No, no me dejas ser, mi productor. La pregunta es... El gran temor de Paula es... Opción A, mezclar el amor con los negocios. Bueno, por favor. Opción B, volver a enamorarse de un chivón. ¡Por Dios! Para eso quiere preguntar. Pero yo no quería poner que ganas de incomodar a Paula, ya ven. Pero, Paula, caballera, no soy yo. Es Marco Díaz, el productor. Responde. Ay, Marquitos, ¿cuándo no? ¿Ya ves? Yo te hubiera hecho la pregunta directa. A ver, el temor... No tengo temor al enamorarme. Para el amor no hay edad. Sí, queda claro. Depende de cada uno. Pero mezclar el amor con los negocios. No se puede dar. Sí, podría ser complicado para algunos casos. Claro. ¿Y en este caso? En este caso lo estamos llevando de la mejor manera. Aún. Aún, exacto. Tenemos mucha confianza, nos conocemos al derecho y al revés. Podemos conversar de todo y podemos solucionar las cosas también. Pues, como adultos, responsables y bien. Escúchame, y si lo están llevando también y Eduardo mañana te presenta a una chica con la que estás saliendo, ¿podría fluir igual todo, la verdad? Es que eso puede pasar en cualquier momento, así sea en su caso o en mi caso, si es que llegara a pasar. Bueno, pregunta para Eduardo. Eduardo, Eduardo, has dejado abierta la posibilidad de volver a enamorarte de Paula el segundo round de tu vida o tercero, no sé qué nombre es. Qué cruda eres. Qué cruda eres. Más bajo, calma, más bajo, calma, más bajo, tercero. Eduardo, ¿me escuchaste? Solo nosotros nos distanciamos una sola vez y yo le acuerdo a la muerte, le cierro. Sí, justo eso quería aclarar, dicen que es la tercera, la cuarta. Eso queríamos saber exactamente. No sé de dónde sacan eso, la verdad. Pero hubo su rimembre de Paula también, ya, hubo su rimembre. Pero solo fue una vez que realmente nos hemos separado. Entonces, Eduardo, ¿sí dejas abierta la posibilidad de volver a enamorarte de ella? Sí, en realidad, como lo digo, ¿no? Pablo es una mujer, 100 puntos. ¿A quién no le gustaría enamorarte de ella? Paula, a mí me late que ustedes van a volver, Paula. Y, o caso, señor productor, déjeme ser. Ay, no, Maju, tú no me dejas ser. Siguiente pregunta. A ver. Paula Arias, mi sueño es. Ah, que algún galán grite su amor por mí. Opción dos, casarme de blanco en Gajamarca. Ay, Gajamarca me echaron de mi madre. Ahí se puede hacer con palpa incluida. No, no, bueno, en ninguna de esas dos opciones es realmente como que mi sueño, ¿no? El hombre que realmente llegue a mi vida, se enamore y de todo por mí, lo va a hacer sin necesidad de que alguien se lo pida o que le indiquen qué decir o qué hacer, ¿no? Eso es lo que pienso. Y no me emocionaría si es que alguien grita también el amor por mí así en público, porque también ha pasado casos que han sido, así sea público, han sido falsos, ¿no? A veces piensan que poner en redes, ay, estoy feliz, una foto aquí, una foto allá, es lo mejor y es la felicidad. No saben lo que pasan en cuatro paredes, ¿no? No saben lo que pasa en la vida personal, en la vida íntima. Tal vez son infelices y solo aparentan. Es por eso que de ese lado no va como que el caso. Y casarme, sí, en algún momento deseo casarme y realmente ser feliz, tener una familia, deseo tener también un hijo más, si se quiere más adelante. ¡Más! ¡Utro hijo! Sí, tener cuatro hijos en mi vida. ¡Cuatro! ¡Socio! Ya tengo tres, falta uno. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Socio! A usted le gustaría tener otro hijo porque tengo entendido que usted ya tiene un hijo, ¿verdad? Sí, yo no lo tengo uno. En realidad, el futuro es incierto. Uno trabaja para esto, pero si se da la oportunidad en algún momento... Mi sueño también está en agrandar mi familia, obviamente. Y casarte también es un sueño, me imagino para ti, entablar una familia, ¿no? Constituida. Sí, obviamente. ¿Y te gustaría que sea en Lima o en Cajamarca? En San Ignacio. En San... ¡En Cajamarca! ¡En Cajamarca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!